¿Dónde nos quedamos? Bienvenidos nuevamente al conversatorio FAMIPE y Reactiva Perú, el rol de Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, en la administración de iniciativas destinadas a aliviar el impacto del COVID-19 en el sector empresarial. Sujimos un pequeño desperfecto técnico por la internet, no es un secreto que el servicio a veces ha estado fallando por la alta demanda, lamentablemente nos tocó a nosotros sufrir esta falla de servicio en medio de la exposición de Gerardo. Pero reiniciamos ahora con la exposición, para quienes nos estaban acompañando, iniciaremos desde las primeras palabras que nos dedicó Gerardo acerca del impacto del COVID-19 en los sectores macroempresariales y la microempresa y cuáles iban a ser los sectores más afectados, cuál iba a ser el impacto en la macroeconomía peruana, y de ahí continuaremos con la exposición. Repetimos, tenemos media hora de exposición y una última media hora destinada a preguntas y respuestas que se realizarán en el foro. Si nos acompañan, por favor, pueden comentar las preguntas en el foro de comentarios que les sale ahí abajo en la página, y nosotros las realizaremos. Gerardo, nuevamente, les cedo la palabra. Gracias, Rodrigo. Y un poco retomando lo que estábamos conversando antes de que Murphy metiera el dedo en nuestra presentación, recordemos que revisamos rápidamente el impacto económico, un decrecimiento, una recesión, una reducción de la economía global de más del 3%, esto implica que el Perú debería estar reduciendo más de 4,5% a 5% su PDI, esto es grave, esto es grande. Tenemos que, la clave para salir adelante es financiar la deuda, poder tener recursos para aquello que gastamos durante el periodo de cuarentena, hoy día podamos recuperarlo para seguir trabajando. Y finalmente, tenemos que, algunos sectores van a ser más golpeados que otros, turismo, transporte, transporte aéreo, mucho más, y otros no tanto, incluso algunos van a tener una gran oportunidad de crecimiento como el comercio electrónico. Pasando un poco a detallar lo que es Reactiva, Reactiva Perú, que es un programa del Estado peruano, ahí participa el Banco Central de Reserva, dando los recursos, y el MEF, dando una garantía de que esos recursos retornarán al Banco Central, que no se pierdan por los efectos de la crisis, que consta principalmente de un crédito de 36 meses, que es otorgado en rangos que van hasta los 10 millones de soles, con una limitación del monto cubierto, a una vez el ingreso promedio del 2019, o tres veces el total de aportes del 2019 realizados por la empresa en cuestión. Las restricciones, esto, no se puede usar los recursos ni para pagar deudas pasadas financieras, ni para distribuir dividendos o utilidades, salvo las de los trabajadores, esas que se pueden distribuir, no se puede usar para prepagar créditos, y eso implica que tampoco se puede usar para dar préstamos a los accionistas, porque si los accionistas, quiere decirle, recursos como para prestarle a los accionistas o pagar dividendos, entonces no necesita el programa Reactiva Perú, por lo tanto, primero tienen que cancelar. Otra restricción, no tener deudas coactivas mayores a una UIT al 29 de febrero del 2020, y esa es una condición subsanable, si tienen más deuda, la pueden cancelar previamente a ser elegibles para este programa. ¿Cómo es que participa ahí la cobertura? Que es finalmente el recurso barato que reciben las instituciones financieras, es una participación del 98% para créditos de 30.000 soles, del 95% en créditos de 30 a 300.000 soles, de 90% para créditos de 300 a 5 millones de soles, y finalmente, de 5 millones a 10 millones, 80% de garantía. Esto lo podemos observar en la siguiente lámina, en la lámina número 4, y tenemos que ver también, ahí está detallado, cuáles son los límites que se pueden garantizar. ¿Cómo se entiende esto? Veamos, si nosotros tenemos unas ventas promedio del 2019 de 900.000 soles, entonces estamos en el tercer rango, de 301 a 5 millones de soles. Ese monto de 900.000 soles lo dividimos entre la cobertura, que es 0.9 o 90%, es lo mismo que te da un millón de soles. Entonces, el máximo crédito que te pueden otorgar es de un millón de soles. ¿En qué puedes usar ese crédito como capital de trabajo? Para tu día a día, empresario, y poder salir adelante y pagarlo en tres años. Pasando a la siguiente página, en la siguiente lámina, podemos ver un dato que ya es un poco desactualizado, porque estas son las instituciones financieras ya desembolsadas, hay algunas más que ya están participando, inscritas en el programa, pero todavía no han firmado los contratos, están en camino varios más, y los tres certificados, ahora no son tres certificados, ahora son bastantes más, que suman 6.700 millones de soles y más de 7.000 empresas beneficiarias. Ahora pasaríamos al siguiente producto, que es el FAEMIPE, que está por Fondo de Apoyo Empresariado para MIPE, y este es un poco más flexible, si bien no tiene los costos tan bajos como el costo de reactiva. Recordemos que el dinero de reactiva viene del BCR, a tasas realmente muy bajas, el FAEMIPE a diferencia viene de un fondeo que se realiza en el mercado, entonces la tasa es un poquito más alta, pero también tenemos que tener en cuenta que los costos operativos para las micro y pequeñas empresas son mucho más altos, así que vamos a tener ajustes importantes en las tasas, pero no van a ser tan espectaculares. Y es lógico, los costos vinculados son totalmente diferentes. Y hagamos un ejercicio muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito de 5.000 y uno de 5 millones? Tienes un funcionario del banco que puede ganar una cantidad de plata muy parecida para cualquiera de los dos, pero con una diferencia. Si dividimos eso que gana entre el número de clientes que atiende, ese monto que puede variar dependiendo del caso, 20, 30 soles, que tiene que ser disuelto en el préstamo, en un préstamo de 5.000 soles, representa evidentemente algo más de medio por ciento, que implica que solamente por ese funcionario tienes un costo anual de tasa de más del 6%. Cuando divides ese mismo monto entre 5 millones, prácticamente 0% dentro del cálculo de tus intereses. Y eso es importante tenerlo en cuenta para entender que las tasas lamentablemente no pueden ser iguales. Otro punto importante es que son préstamos. Y los préstamos son tanto en reactiva como en FAE. Por lo tanto, hay una expectativa de recupero. Y si la institución financiera que va a trabajarlo, si nos lo va a entregar, decide que requiere algún tipo de colatorial, una fianza, una garantía personal, algo por el estilo, es parte de cualquier calidad de originación. Recordemos que la garantía no está puesta para que se considere que el crédito es un regalo, es una dádiva, sino que está puesta para que quien provee los recursos no los pierda. Y de esa manera podamos garantizar que las tasas sean más bajas. Y ahí tenemos que acordarnos de la primera parte de FAE. La primera parte de FAE se utilizó para dos fines. Principalmente para el refinanciamiento de deuda ya existente, que tenía una tasa específica, y otra parte para capital garantía de trabajo. A partir de ahora, solamente va a poder ser para capital de trabajo. Y ese es un cambio importante. En paralelo, ese beneficio de tasa, ya poco a poco, y todos aquellos que ya han tenido un refinanciamiento con recursos del FAEM-IPE, van a ver que los han contactado para bajarles las tasas. En mi banco, por ejemplo, la reducción de tasa de aquellos créditos financiados con FAEM-IPE, es superior al 50% en promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero en promedio. Es más de 50% menos de tasa que se está pagando en estos refinanciamientos. Es sumamente importante. Es una reducción importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo, estamos pidiendo que hagan el resto de entidades financieras que trabajan con nosotros. ¿Para qué se puede usar el FAEM-IPE-2? Para capital de trabajo única y exclusivamente. Entonces, en ese contexto, tenemos que tener dos niveles de préstamo. Un préstamo hasta 10.000 soles, que va a ser el máximo de crédito, que se va a cubrir con 98%. Y eso significa que va a ser más, debería ser, no necesariamente más barato que el más grande, pero esto lleva a que el costo sea muy parecido en cualquier valor de crédito. Y la cobertura para los préstamos, entre 10 y 30.000 soles, es de 90%. Las condiciones, muchas de las de reactiva se repiten, pero lo más importante acá es la forma de cálculo de cuánto es lo máximo que podemos coberturar. Entonces, ¿cómo es que se calcula? Como dos meses de los créditos promedios para capital de trabajo que hayas mantenido durante el año 2019. Entonces, si el crédito promedio que habías tenido en el 2019 era 9.000 soles, ese crédito se multiplica por dos. Eso significa que se convierte en 18. Y eso te va a permitir préstamos hasta por 20.000 soles. Con una tasa preferente, en condiciones en que puede ser hasta 12 meses de plazo de gracia. No tienen que ser 12, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 8, dependiendo de tus necesidades. Y hasta 36 meses para pagarlos. Quienes pueden participar, en realidad, a diferencia de reactiva, que es básicamente para formales, porque los topes están puestos en función de tributos que uno paga. Acá es en base a créditos y, por ende, puede participar la persona con RUB10 que tiene su negocio, aquellos que nos recurseamos con un taxi, y tenemos un taxi, y la institución financiera ha levantado la evidencia que nuestros ingresos provienen de hacer taxi durante todo el día o algo parecido. Y además que pueden entrar una gama mayor de entidades financieras, porque hasta cooperativas de ahorro y crédito van a tener esta línea. Hoy día todavía no. Hoy día estamos evaluando las cooperativas que van a entrar al programa, porque lamentablemente no todas van a poder entrar, porque hay que garantizar que sean de las condiciones que buscamos. Pero ya se están evaluando y progresivamente van a irse incorporando en este programa. Un poco para ver quiénes hoy día ya están con el programa, podemos pasar a la siguiente lámina. En donde podemos ver que tenemos bancos, tenemos cajas, tenemos financieras, tenemos alfimes, tenemos cajas rurales, cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito, muy pronto las vamos a alistar. Estas de acá son las que ya tienen línea y ya están usando, pero en total tenemos 24 entidades con contrato firmado que muy pronto van a poder ofrecer este producto. Y no quiero extenderme más porque es importante que tengamos tiempo para absolver las dudas entre Elard y yo, así que le cedo la palabra a Elard para que responda a la primera pregunta del público. Sí, estamos al tanto. Muchísimas gracias Gerardo por ceder la palabra. Elard, en efecto, tenemos una de las primeras preguntas por parte del público. Nos viene de parte de la señorita Mariela Huarcaya, quien es una pregunta que está relacionada a la distinción de los préstamos dependiendo del sector en el cual se encuentra la empresa. La pregunta textualmente dice así, ¿Por qué los bancos están priorizando los préstamos a las empresas grandes que califican a préstamos mayores de 500.000 soles y no a los microempresarios que califican para préstamos de 20.000 soles? Si nos pudiesen alumbrar un poco con respecto a ese tema y cómo están operando los bancos, bajo qué criterios deciden los préstamos que comienzan a dar. Sí, este, los bancos están otorgando préstamos en todos los segmentos empresariales. Hay bancos que participan en cada uno de los grupos de empresas y en todos ellos están obteniendo o están comprometiéndose en las subastas y están obteniendo participaciones allí. Y nos están enviando carteras conteniendo a estos grupos de todo tamaño de empresas. Ahora, lo que ocurre, no, una explicación de por qué están empezando tal vez por los clientes más antiguos que ellos tienen. Eso sí puede ocurrir, ¿no? Y clientes antiguos hay de todo tamaño, ¿no? Porque son los que, digamos, de los que tienen más evidencia, más registros de operaciones en sus bases de datos, considerando las actuales circunstancias de todavía no empezar a trabajar con clientes totalmente nuevos para el banco. Comprendo. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una... Y tal vez un agregado, porque si bien eso está pasando en reactiva, tenemos que entender que los primeros, entre los ya desembolsados y en proceso, van a ser 120.000 créditos que han sido de FAE, han ido todos a MIP. El ticket promedio es 11.000 soles. Y ya suman más de... En total van a sumar más de 1.300 millones de soles desembolsados. En realidad, lo primero que se atendió fue la MIP a través del programa FAE-MIP. Y fueron para garantizar los recursos para estas reprogramaciones, que además ahora están bajando de tasa, y pídanle a sus funcionarios que si están en estos casos, que les reajusten la tasa porque están en proceso de evaluación, para reajustar las tasas, porque el producto permite bajar los costos de las microfinancieras. Pero de ahí viene el siguiente paso con reactiva y con FAE-2, que va a proporcionar a los diferentes segmentos recursos para poderse financiar. Una pregunta viene de Lisette Gavilán, que nos pregunta, ¿por qué es que los bancos o la empresa... ¿Se fue el audio? Mientras recupera un poco su internet, Rodrigo, esta hora es la peor para la internet. De repente se le dio los comentarios. No te copiamos, Rodrigo. De repente no la puedes pasar por el chat del Zoom. Como comentaba antes del momento, recordemos que esto nos ha tomado de improviso a todos. FAEMIPE fue el primer producto diseñado. Eso fue... Ya tiene tres semanas en vigencia. Fue desarrollado en dos semanas y media. Y pueden hacer números. Quiere decir, es más o menos el tiempo que estamos en emergencia. Eso implica que el despliegue de conocimiento con todos los funcionarios bancarios no ha sido pleno. Es más, yo diría que ha sido pobre. Y muy probablemente tu funcionario no sepa del producto. Así es que, más que ir a exigir yo quiero FAE, yo quiero reactiva, dile, yo estoy buscando FAE reactiva, averíguame qué necesito para poder acceder, qué requisitos necesito, cómo accedo. Cosa que le da la opción a que pueda averiguar y te pueda brindar el mejor servicio. Ya estamos de regreso con Rodrigo. Así es que te cedo la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. De nuevo, por suerte, esta vez solo fui yo y no toda la ventana. Así que mantenemos la conversación. Noté que el comentario que hacías iba precisamente sobre lo que debían hacer los microempresarios para poder solicitar el préstamo. Y justo tenemos dos nuevas preguntas que van dentro de esa línea, tanto para Elard como para Gerardo. Desde el grupo de Facebook, de la transmisión, Alejandro Naveda nos pregunta lo siguiente. ¿Desde cuándo pueden acercarse a los bancos a solicitar estos préstamos? O sea, ya están ocurriendo. Ya se están desembolsando estos préstamos. Tanto en el FAMIPE, está desembolsándose de hace unas tres semanas. El caso de reactivas, se está desembolsando desde antiayer. Entonces, esto es muy rápido. O sea, cada banco trabaja, define su estrategia y lo hacen con bastante rapidez para intentar atender al mayor número de clientes. La pregunta parece venir dirigida debido a que durante nuestra presentación se mostraron una serie de bancos con los cuales se podía trabajar y Alejandro Naveda, quien nos realizó esta pregunta, nos menciona que él trabaja con un banco diferente a los mostrados. ¿A pesar de ello, puede ir a solicitar este préstamo? ¿Es un banco? Sí. ¿Es un banco? Bueno, en realidad, todos los bancos tienen contrato con nosotros. Hay más bancos que han firmado. Los bancos que hemos puesto son aquellos que ya han recibido las garantías y han participado en las subastas del BCR. Pero eso no significa que no puedan participar en las próximas. Y van a ver, recién se ha subastado el 50% del recurso inicial que se ha puesto disponible. Así es que eso no significa que no puedan los bancos ir a otras subastas en reactiva. Y lo mismo con el tema de FAE. Los que hemos puesto son aquellos que ya han desembolsado. Eso no significa que no vayan a venir más. Van a venir incluso cooperativas que están entrando al modelo. Así es que yo les sugeriría que se pongan en contacto con su funcionario. Que no le exijan ya dámelo porque puede que el funcionario no lo sepa, que recién estén evaluando, recién estén manejando el tema a nivel estratégico. Pero en la medida en que su funcionario vaya a averiguar en lugar de sentirse presionado porque tienen que otorgar algo que tal vez no lo tengan listo todavía, yo creo que van a tener mejores resultados. Perfecto. Muchísimas gracias. Y creo que justo esa respuesta también responde a una pregunta hecha por Pam, quien menciona una experiencia personal. Ella había asistido a Caja Bancayo y le dijeron que no estaban otorgando ningún préstamo. Su duda era si es que no desean atender o quizás el personal no esté enterado. Por lo que nos cuentas, Gerardo, posiblemente sea que el banco o en este caso la caja todavía no haya participado o no haya causado de las garantías, por ende no puede proveer ese servicio. Acabamos de tener una dinámica con una funcionaria de Caja Bancayo y ellos están participando de FIMIP ya desde semanas atrás y desde el día de hoy nos han informado que han obtenido una participación en una subasta, lo que significa que probablemente estarían desembolsando el día lunes porque mañana probablemente nos estarían presentando sus carteras de operaciones de amor originadas. Muy bien, entonces a los usuarios de Caja Bancayo mencionarles que si aún no han podido acceder al préstamo a partir del día lunes ya podrían estar en capacidad de acceder. Nos llega una pregunta que es una pregunta práctica de parte de la señorita Carol Jacobo. La pregunta va de la siguiente manera. Si soy una persona natural con un negocio, con un promedio de ventas al año de aproximadamente 10.000 soles, tomando como ejemplo su promedio de ventas del año pasado, ¿le conviene más acceder a un préstamo a través de FIMIP y cuál sería el monto que podrían prestarle ya que ella no cuenta con préstamos en los últimos años en ningún banco? A ver, ella para FIMIP cae justamente en una zona gris que estamos viendo de corregir, que son aquellos empresarios que tenían ya suficiente capital de trabajo para no necesitar un préstamo. Eso vamos a tratarlo de corregir porque entendemos que tenemos una deuda pendiente con ese grupo de empresarios. Si ella tributa, si ella está en alguno de los modelos, está con Ruz, está en algún modelo de los que declara estas ventas a la SUNAT, entonces podría participar en reactiva. No va a ser de las primeras escogidas porque como están habiendo subastas, primero están saliendo los créditos que pueden ser desembolsados a una tasa más pequeña y esos créditos son ya sea los créditos que tienen muchos años de récord de crédito con una institución financiera o aquellos que son más grandes, pero igual podría capacitar. De todas maneras, FAE no se acaba hoy día. FAE tiene vigencia hasta fin de año. Por lo tanto, estamos trabajando para ver cómo afinamos el producto y logramos mejores resultados. Justo mencionaste algo interesante Gerardo acerca de las subastas. Si me cae preciso porque hemos recibido una pregunta con respecto a ellas, Elar también si puedes contribuir con esta respuesta. La señorita Soy la Parejas nos dice que ella recibió la siguiente respuesta del sectorista de un banco en el cual se realizó una subasta, pero su empresa no calificó. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales la empresa de la señorita Pajares no pudo calificar para la subasta realizada por este banco? Difícil porque hay muchas razones por las que puede calificar o no. Lo más probable es que no haya calificado para la tasa con la cual participó el banco en este en este en esta subasta. y por eso va a tener que esperar una próxima condición porque si es que ha pagado estos impuestos y no tiene impuestos en en cobranza coactiva mayores a una UIT y por el monto no sé si sea el caso al 29 de febrero de este año está calificado. Si es que no es traficante de armas o traficante de drogas está calificado. Si es que tiene esas condiciones y es y es formal no va a tener problemas. Si su actividad no es formal ahí va a tener que esperar a que podamos sacar algún algún correctivo al modelo FAMIPIO para que pueda participar. Perfecto. Nueva pregunta. Comienzan a llegar más preguntas prácticas más preguntas de situaciones que los empresarios y microempresarios han tenido que vivir con los bancos así que su su input acerca de este tema es realmente valioso y estoy seguro que brinda muchísima calma a las personas que están buscando estas soluciones. Annie Morán nos cuenta la experiencia de su madre que tiene un pequeño negocio de productos de limpieza y ya ha recibido préstamos anteriormente. Cuenta con ello con los requisitos suficientes para entrar al FAMIPIO o requiere llenar algún otro tipo de requisitos en cuyo caso ¿cuáles serían estos? Prácticamente FAMIPIO es uno de los programas más flexibles que tenemos en el sentido de que aplica todo tipo de empresas sea pague tributos o no cumpla con los requisitos de formalidad tributaria o no o sea basta que cumpla con el requisito de tener actividad microempresarial lo que las únicas restricciones que hay nosotros le llamamos la lista de exclusión que son actividades simplemente no permitidas como es explotación de menores como es producir productos químicos prohibidos no atentar contra el medio ambiente no deforestar entonces estas actividades son las que simplemente no pueden acceder pero en principio por las referencias que da los antecedentes que tiene si es elegible para el FAMIPEN fantástico dentro de esa línea Manuel Resurrección pregunta lo siguiente ¿se puede solicitar el financiamiento de Reactiva Perú en diferentes entidades al mismo tiempo? ¿sería recomendable hacer eso? no no se puede la primera entidad con la cual va a obtener el recurso es con la que se va a tener que quedar ahora eso no significa que no se pueda sondear diferentes entidades quiere decir si yo trabajo con el banco de crédito el Scotiabank y la caja Huancayo entonces yo tengo que acercarme a cada uno de ellos y preguntarle oye en el marco de Reactiva cómo podría entrar cuál es la tasa aproximada que me podrías ofrecer en qué rango estaría cuánto me podrías dar una vez que ya se definió y uno decide quiero ir con caja Huancayo con ese porque no una vez que una entidad lo registra las demás ya no pueden registrar y eso es para que justamente no se repita no se duplique o triplique el beneficio a una misma persona nos piden dentro de la línea de los bancos que están participando Jean-Pierre Salazar quien se acaba de unir a nuestra conversación si es que pudiésemos repetir cuáles son las instituciones financieras bancos y cajas que están trabajando con los créditos FAE-MIPE por favor Gerardo tu audio está apagado a ver ahora sí me acabo de dar cuenta como cambié de aplicación no veía aquellos que ya tienen desembolso son caja Arequipa caja Huancayo caja Cusco caja Minas financiera efectiva compartamos Credinca Crediscousia en Edipimes está Alternativa en Bancos está MiBanco BBVA y Chincha en caja rurales de ahorro y crédito está Los Andes Raíz pero esos son los que han tenido desembolsos adicionalmente tenemos una lista bastante mayor de aquellas que ya tienen contrato con nosotros y recién van a iniciar los desembolsos y otra lista mayor aún de entidades que incluso incluyen cooperativas de ahorro y crédito que van a trabajar con nosotros y que están en evaluación de riesgos hemos hecho un trabajo que si bien ha demorado para todos ha permitido desarrollar una suerte de fast track de un camino rápido para una evaluación más dinámica de todos los que están pendientes porque si hubiéramos tenido que pasar por el sistema regular de calificación de repente el próximo año terminamos eran muchas entidades hoy día tenemos corrígeme si me equivoco 24 entidades y podemos nosotros proporcionarles la lista completa pero hay más del doble que están en proceso de evaluación así es efectivamente perfecto bueno el tiempo la transmisión ha volado nos quedan unos cuantos minutos para poder dar cierre a nuestra transmisión por lo cual la siguiente pregunta va a ser última tanto en caso ocurra alguna fatalidad quiero agradecer de antemano Gerardo Freiber Gerardo Arevalo muchísimas gracias por acompañarnos en esta dinámica en esta conversación muchas gracias por sus respuestas gracias también a quien ha acompañado al otro lado de la pantalla con sus preguntas esperamos que haya sido una conversación sumamente útil y que hayan aclarado muchísimas dudas para poder acceder a estos beneficios la última pregunta es la siguiente ¿cómo es que una empresa sabe que no ha calificado? ¿le llega alguna documentación o hasta qué punto deben esperar y asumir que la respuesta es negativa? ¿qué es el proceso? Sí eso depende del banco el banco es el que hay distintas señales para saber que uno está digamos o la empresa ha entrado al circuito del crédito una señal así clarísima clarísima de parte del banco es que le pida su reporte tributario entonces eso es una señal digamos muy 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 buguena digamos para el empresario porque en el caso es reactiva ¿no? para que significa que ya está entrando el circuito del crédito ¿no? en el caso del FAE simplemente es la evaluación de las llamadas telefónicas el correo electrónico probablemente del banco donde le está pidiendo información para la evaluación correspondiente perfecto muy bien muchísimas gracias Ellard muchísimas gracias Gerardo por su participación gracias a todos los empresarios por sus preguntas esperamos poder pronto repetir esta dinámica porque sin duda alguna como pueden ver hay un gran caudal aún quedan muchas dudas por resolver y en estos tiempos de incertidumbre sin lugar a dudas poder contar con la información directamente de la fuente más confiable es lo que más añoran todos para poder tratar de emprender los días futuros muy complicados pero con calma y sabiendo que se están tomando las soluciones más equitativas para todos los rubros quiero agradecerles nuevamente y esperamos verlos muy pronto gracias muchas gracias a ustedes estamos en contacto gracias a todos gracias a todos